Hola amigas y amigos, bienvenidos a un video más. Hoy prepararemos pollo en verduras. Espero que les guste esta nueva receta. Procedemos a cortar la zanahoria en cuadros. Es turno de cortar el whisky siempre en cuadros. Ahora toca cortar la papa. Cortamos la cebolla en juliana. Cortaremos el pollo en trozos, de preferencia que sea pechuga. Acá tenemos todas nuestras verduras y pollo cortados, listos para cocerlos. Acompáñame. Agregamos una taza de agua. Primero procedemos a cocer el pollo. Tomillo al gusto. Un cuarto de cucharadita de vinagre blanco. Tres hojas de laurel. Sal al gusto. Ya que esté cocido el pollo, colocamos la cebolla. Es el turno de la zanahoria. Agregamos el whisky. ¿Qué tal te parece la receta hasta el momento? Agregamos consomé de pollo al gusto. Colocamos la tapadera para que se pueda cocer más rápido. Agregamos la papa, ya que es una de las verduras que se coce rápido. Por último, agregamos la coliflor. Así nos queda esta rica y deliciosa receta. ¿Qué tal te parece? Comenta que te gustaría que preparemos en nuestro próximo video. No olvides compartir nuestros videos. Te invito a que nos sigas en Facebook y en YouTube como Recetas Chapinas. Nos vemos en un próximo video.